Compartimos un nuevo programa de mirada profunda desde Oro Verde que se prepara para vivir el 14 de julio la fiesta regional del Locro. Presentación para la fiesta del Locro y el 14 de julio estamos en el stand de la agrupación Haciendo Locro. Van a estar con la agrupación tradicionalista Oro Verde. ¿Hace cuántos años ya que vienen haciendo este Locro tradicional? Ocho años. Cumplen ocho años, ocho años que estamos haciendo Locro. Así que desde la primera edición. Desde la primera edición, sí. ¿Y qué tiene este Locro? Mucho amor me imagino, porque te gusta mucho la cocina. Sí, lo hago únicamente con carne de cerdo y maíz que lleva, choricito y los otros secretos no te los digo. El año pasado me venían a pedir más y no había más, pero se vendió todo. Nos esperamos a todos que vengan a degustar el Locro. ¿Cuánto tiempo de cocción lleva? Cuatro horas, cuatro horas y media ya está. ¿Tiene su tiempo? Sí. Y una pregunta que por ahí se hacen muchas personas que nunca hicieron un Locro. ¿El maíz? ¿Hay que ponerlo en remojo antes o directamente hay que hervirlo? No, el día antes yo lo pongo en remojo, a la mañana más o menos tipo ocho se lo pongo a hervir y ya viene. Después voy como a las diez, porque yo la salsa para el Locro hago salsa, no le pongo la verdura toda cruda con más en alguna. Así que ahí te sacamos un secreto más. Hago la salsa, bien, bien, con todas las verduras que tiene que llevar un Locro. Qué bueno, Susi, me encanta ese delantal que tenés, desde la segunda edición que lo tienes, ¿no? Sí, sí, sí. Vos sos broverdense, ¿te gusta todo esto? Todo. El aroma que hay ya, ya se siente, ya se palpita la fiesta, ¿no? Ya da ganas, sí, que empiece ya. Sí, 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 ya la gente se está arrimando acá a servirse y degustando y lo que va a ser un poco, no es cierto, la entrada en calor para la fiesta del Locro. Bueno, ¿ustedes cuántas porciones van a preparar? Y está estimado 300, sí, sí. O sea, en medio que todos, todos lo están... Sí, 300 y aproximadamente 150 choripanes. Y la gente que por ahí viene, ¿le van a dar bandejita? ¿Se tiene que traer algo? ¿Qué le recomiendan? Nosotros les recomendamos que traigan su recipiente, ya sea para llevarlo o para comer dentro del predio. Pero bueno, nosotros vamos a tratar de tener algún tipo de recipiente para brindarle a aquellos que no traigan por alguna situación. El tema es que sale caliente, caliente. Sí, sí, tal cual, ya listo para comer, sí, sí. Y para la asociación también los motiva esto, ustedes a poder recoger fondos, ¿no? Tal cual, nos sirve un montón. Esto es una gran ayuda porque siempre se necesita que para los viajes de torneos, para ir afuera, comprar instrumentos para practicar. Y bueno, siempre estamos tratando de, entre los padres, participando en estos eventos para recaudar fondos, ¿no es cierto? ¿Dónde están entrenando? Estamos en el salón parroquial, todos los martes y viernes, con tres turnos, separados por edad y categoría, desde seis y media de la tarde hasta nueve y media, diez de la noche. Si hay interés, ¿se pueden acercar quienes se quieran sumar? Sí, por supuesto, hay cupos disponibles, se acercan ahí, se habla con el profesor y él, bueno, lo va a ubicar en el horario que corresponde. Vamos a llevar un secreto, lo creo, que no lo quieren dar. ¿Qué tiene este locro? A ver, contame un poquito. En principio nunca vas a sacar nada mejor de la olla de lo que eches, o sea que el principal ingrediente es materia prima de primera calidad. Después no se varía demasiado, no hay grandes secretos, o sea, es un guiso que tiene origen en el antiplano, donde se realizaba generalmente con verduras que se cosecha en el norte argentino, el poroto, haba, la papa andina, todo eso. En principio nace así y después con la llegada de los inmigrantes se le fueron agregando carne y era la comida principal del ejército argentino y cuando termina la guerra de la independencia, cada soldado va a su lugar de origen, regresa a su lugar de origen y comienza a realizar este tipo de alimento con lo que tiene a su alcance. Tenemos dos locreros que están ahí poniendo en exhibición para que la gente les guste. ¿Con entrada libre y gratuita este año, intendente? Totalmente, con entrada libre y gratuita, va a ser el 14 de julio, así que ya, como te decía, es la previa de los locreros ahora, con entrada libre y gratuita para toda la familia, a partir de las 10 de la mañana vamos a tener habilitado el predio. El plato principal siempre es el locro porque esa es la fiesta, la verdad que contentísimo porque se han sumado muchísimos locreros, podemos ofrecer una gran cantidad de porciones que vamos a estar arriba de las mil porciones y bueno, también para quien quiera comer asado con cuero, sangucho de bondiola, empanada, piro, así que gran variedad de comida y bastante variado. La importancia de esta fiesta, como decimos, el municipio pone su granito de arena, pero la gran parte la ponen las instituciones y las agrupaciones que son los que realizan toda la parte de gastronomía, que es la parte núcleo que tiene la fiesta y todo lo que se recauda de las instituciones es para ellos, es para que puedan solventar gastos a nivel tanto institucional, eventos que hacen, todo lo recaudado va para ellos, por eso nosotros decimos que la gran parte de las fiestas la hacen ellos y obviamente con el gran apoyo y esfuerzo del municipio. Hay muchas actividades más que se proponen para los próximos meses, lo tenemos acá al lado, se viene ese hermoso festival de estresas criollas, de jineteada y bueno, las propuestas siempre están vigentes aquí en la ciudad. Sí, totalmente, seguimos acompañando todos los eventos culturales, tanto nuestros como de las instituciones, aprovechando nuestro espacio que es el predio multivento, un anfiteatro natural, la verdad que va quedando muy lindo, cada fiesta que hacemos tratamos de agregar algo más, lo que es la parte de obra pública y bueno, lo que va a ser en agosto, la agrupación de Carlos Maffini va a estar con su destreza criolla y la jineteada, que también ya lo tienen todo organizado, hemos estado reunidos días anteriores y están apostando a que sea una gran fiesta también. Bueno, está todo ya en marcha, falta que hay algunos requisitos después en lo último con el tema del predio, la tropilla es la de Ángel de Iglesia, que es uno de los integrantes de la agrupación, hay una monta especial con un muchacho que viene de Buenos Aires y bueno, vamos a alargar primero unas 15 montas del cuero tendido, enseguida eso la destreza y después a la tarde 15 y 15, un poco más en basto y en clínas en lo mismo. Tengo mi rancho, colgado un arco, tengo un violín, tengo un violín, que se haga robo también de mi sol, hecho por mí, hecho por mí.